Las canciones que más suenan, estás en tus 20 favoritos Hola amigos, bienvenidos al resumen de tus 20 favoritos el conteo de las 20 canciones más escuchadas aquí en CBC La Voz vamos a dar una vuelta por el ranking, vas a disfrutar un pedacito de cada canción acordate que aquí abajo están las redes sociales para que te comuniques con nosotros y también está el número de Whatsapp para que digas esa canción me gusta, me encanta yo quiero que esté bien arriba, bueno acá están los medios de comunicación mientras tanto comenzamos con el puesto número 20 donde nos encontramos este artista de New York hablamos de Francesca Batistelli casi despidiéndose del ranking con The Breakup Song que suena así, que ruede el ranking Puesto número 20 Puesto número 19 Puesto número 18 Mi trincheras, tu regazo, mi victoria está en tu paz Soldado de facto, jamás seré un desertor, cómo renunciar a tan grande honor Puesto número 17 Puesto número 16 Puesto número 16 Puesto número 15 Puesto número 14 Puesto número 15 A ella no le hace falta nada Amigos y llegó el momento de escuchar el recomendado de la fecha En esta semana viajaremos imaginariamente hasta Colombia para disfrutar esta canción que está muy pero muy buena Mejor dicho viajaremos a Canadá donde se filmó este video Hablamos de este sencillo del disco Modo Vida Se llama Aprovecha Es Santiago Benavides quien llora de verdad en el video Te lo recomiendo Aprovecha el recomendado de la fecha Aprovecha Y sacuerte el hastío de los días Desempolva viejas Puesto número 10 Puesto número 10 Puesto número 8 Puesto número 7 Me llené de fuerza Me llené de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Puesto número 6 Puesto número 5 Tu manera yo lo haré Yo te seguiré Puesto número 4 Puesto número 3 Puesto número 6 Puesto número 6 Y así llegamos al puesto número 1 La próxima semana La próxima semana Como te decía recién Cuando vuelvan a sonar Tus artistas Tus canciones Tus 20 favoritos Chau Puesto número 4 Puesto número 6 Puesto número 6